Iba por siempre el Guapagón, su cultura y tradición Eres rosa colorada, de jardín del pueblo viejo, de jardín del pueblo viejo Eres rosa colorada, si te quedas enojada, ¿por qué me doy el pecho? Ay, me entretene madrugada, cuando esté dormido viejo Ay, me entretene madrugada, cuando esté dormido viejo Al santo Tomás de Aquino, yo lo guardo en mi memoria Yo lo guardo en mi memoria, al santo Tomás de Aquino Al santo Tomás de Aquino, yo lo guardo en mi memoria Yo lo guardo en mi memoria, al santo Tomás de Aquino Todo el tiempo Tomás de Aquino El sol se va a la gloria, el sol se va a la gloria Aunque no siempre el camino Al santo Tomás de Aquino, yo lo guardo en mi memoria Ya se va a la gloria, el sol se va a la gloria Y lo guardo en mi memoria ¡Suscríbete! 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 Hay tradición